¿Cómo lleva ya tarde? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Queréis una propuesta para cenar, para tomar algo? Va siendo hora ya de ir pensando en qué hacer esta noche. Bueno, pues Paloma, ni corta ni perezosa. Cuando yo digo que vive bien Paloma, me tacháis de exagerado, pero es verdad. Se va de compras, se va de tiendas, se va de espectáculos, a dar vueltas por ahí, de exposiciones. Se va a un restaurante que abre sus puertas en roquetas de mar. Paloma, cuéntame, ponme los dientes largos, ¿dónde estás? Alfredo, de nuevo, otro día más, te pongo los dientes largos, lo siento mucho. Lo sabía. Ya está, ¿qué vamos a hacer? No pasa nada. Pero bueno, le vamos a decir a toda la gente que nos está viendo lo que ofrecen hoy aquí. Es el restaurante Sibuya. Inaugura su restaurante hoy en Roquetas de Mar. Pero nos lo va a contar todo mejor Miguel. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas, ¿qué tal? Estáis aquí en Roquetas ahora, pero tenéis otro restaurante ya. En Almería, exactamente. ¿Y aquí en qué zona estamos, para que todo el mundo lo sepa? Aquí estamos en Avenida Reino de España, frente al auditorio. Así que invitamos a todo el mundo que venga para acá, a que nos vean estos días. Claro que sí. Cuéntame, ¿qué tenéis en este restaurante? Vale, pues en comida lo principal que tenemos es todo el estilo de comida japonesa. También nos movemos en comida Nikkei, que es una mezcla entre la comida japonesa y comida latinoamericana. Y bueno, principalmente ofrecemos lo que todo el mundo conoce como sushi, de distintas variedades, de distintos tipos, o sea, a todo el mundo le puede gustar. Porque incluso al que no le gusta el pescado crudo, va a encontrar otras variedades que le puede gustar a todo el mundo. Pues si quieres salte, porque creo que nos están esperando para un corte de cinta, ¿no? ¿No es así? Exactamente, vamos a hacer el corte de cinta. Pues vamos para allá, que nos están esperando. Mira, están todos allí ya preparados con una copa. Yo veo que tú también te la traes. Sí, principal. Principal para un corte de cinta. Cinta y copa de champán. Eso es así, sí, eso es así. Es principal para una inauguración, la verdad es que sí. Bueno, Miguel, ¿teníais ganas de abrir? Muchísimas. Llevamos ya como un mes esperando abrir el proyecto y estamos deseando ya que llegase hoy. ¿Cuánto ha tardado en cocerse todo esto? Bueno, pues aproximadamente un mes es lo que hemos tardado en elaborar todo lo que es el proyecto. Pues mira, ya vamos, ya vamos al corte de cinta. Vemos cómo lo celebran. Teníais ganas. Sí, teníais ganas, sí. Nos mojan, nos vamos a mojar más de lo que está lloviendo con el champán, ¿eh? Miguel, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Me podrías llevar ahora a cocina a ver quién está allí, que me la presentes? Por supuesto. Y que digamos un poquito de lo que tenéis aquí ya más específicamente que lo veamos también. Claro que sí, vamos para allá. Venga, vamos para allá. Y este, Javi, viene con nosotros. Alfredo, nos vamos para adentro porque yo también quiero saber que aunque sea sushi, pues también lo podemos tener en la comida o en la cena en este tiempo navideño tan bonito. Porque, bueno, pues no es tan tradicional aquí en nuestra zona el sushi en esta fecha, pero igual nos dan alguna idea y podemos hacer algo más novedoso y más original esta noche buena, esta noche vieja. Hola, ¿quién es ella? Ella es Mariana, la chef que tenemos aquí en Rocotá de Más. Ah, vale. Hola, Mariana. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué estás preparando? Aquí estamos haciendo un cibullarol, uno de los tempurizados. ¿Qué lleva esto? Esto lleva atún, pasta dinamita y aguacate. A ver, ¿me voy a poner por este lado? Va pasado por tempura con una salsa chilimayo que te chupas los dedos, ¿vale? Qué rico todo, tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, está espectacular. Los invito a que lo prueben. Claro que sí, claro que sí. Oye, ¿nos da alguna idea de qué podemos hacer así que sea más sencillito en casa para esta Navidad? Pedir un globo. Un globo con cibullar. También. Es lo más fácil. Sí, sí, definitivamente. Con este frío es la mejor opción. ¿Algente más navideño que tengáis aquí? Con un ingrediente navideño tenemos los que son con atún, unos gunkan shok que están de muerte lenta. Dinos cómo es eso, para que la gente... Una bolita de arroz con una cinta de atún y muchos mil txetas por encima con salsa anguila que queda brutal. Qué rico, qué rico todo. Y huele estupendamente aquí dentro. Está muy genial. Los invito a comer a todos, de verdad. ¿Qué es lo que más pide la gente aquí? El topzibuya. Es nuestro bebé. Los invito a probarlo. ¿Qué llevo? Lleva una variedad de seis rollos y son muy variados y está genial. Rollitos variados, ¿no? Para que se prueben más. Con tobico, de pollo, para todos los gustos. Muchas gracias, Mariana. Te dejo que siga. Gracias. Pues me voy a venir para acá. Ellos ya están todos celebrando este día de inauguración. Pero el que no le pille tan cerquita Roqueta, Alfredo, también está en Almería. También lo conocemos ya en Almería. Ya lo teníamos allí de antes. Así que todo el mundo... Bueno, pues encantado de haber sido testigo de excepción de esta inauguración, de esta puesta de largo de este nuevo Sibuya en Roquetas. Aprovecha, ya que estás ahí, prueba algo. Y ahora cuando te llame para despedir, me cuentas qué tal, ¿vale? Mira, se ha quedado congelado. Venga, hasta ahora. Ahora te doy paso de nuevo para despedir el programa. Bueno...